Recuerdo lo que hiciste. Ellos también lo recuerdan. Tú fuiste la razón por la que estuvimos todos allí. Pasó por tu culpa. Y no se lo puedes contar a nadie. ¿Por qué lo harías? ¡Es tu culpa! ¿Cómo te sientes hoy? Han pasado dos semanas. Entiendo que fue una experiencia muy traumática. Pero por suerte tu hermano no fue herido gravemente. Tienes que recordar que no fueron reales. Ellos solamente eran máquinas. No son capaces de hacer daño a nadie. Lo que pasó fue solamente un accidente. Él estaba solamente estropeado. Pero está bien ahora. ¿Y tú? ¿Estás a salvo aquí? ¿Los recuerdas a ellos en el escenario? Ah sí. Aquel viejo con el que fuiste tú y tu padre hace un año, ¿verdad? Tu padre me ha dicho sobre lo que pasó mientras estabais allí. ¿Os separasteis el uno del otro cuando el incidente ocurrió? ¿Todavía sigues teniendo pesadillas desde nuestro último encuentro? ¿Eran sobre los monstruos que me dibujaste? Eres una chica muy creativa. Pero no puedes dejar que tus miedos tomen el control de tu imaginación. Para hacer que tus pesadillas acaben, tienes que enfrentarte a tus miedos. Tienes que enfrentarte a los monstruos. Muéstrales que no estás asustada. ¿Lo entiendes? Es la única manera. Ahora, Mary, necesito que intentes recordar lo que pasó aquel día, hace un año. ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Wide Dragon Friends. Y estamos en Final Fantasy 3, con un nuevo invitado especial. Hola, buenas. Angelito. Ese, chavales, no tengo todavía nombre. Vale, el minijuego lo va a empezar el señor Tomasito. Y la noche la va a empezar él, que tiene menos experiencia. Porque si no sería más fácil, ¿no? Porque si no sería follarme todo el culito. ¿Qué dices? Que hola. Bueno, empezamos el vídeo. Yo en mi casa he estado jugando las cinco noches, me las he pasado. Pero he visto un viciado en dos días. Bueno, uno, uno. Y me he visto varias cosas que pueden cambiar a este hombre de idea. ¿De idea en qué sentido? Ah, bueno, tú, tú, tú. Esta es tu fase, ¿no? Así que tú técnicamente sabes lo que hacer en el mi-game. Vale, yo he visto que esta se llama Mary, ¿vale? Eso ya lo sabíamos, se llama Mary. Mary, la de la guardia de FNAF de uno. De FNAF de uno. Es que estoy pensando en qué hablar, jeje. Bueno, ve adelante. Hello. Venga, habla tu inglés, tío. Dale, ve adelante. Bueno, chavales, básicamente ha dicho en el diálogo que tenemos que buscar una cinta de cassette, ¿vale? Para dormir por la noche. Bueno, para el pato de género de rat. ¿Este traductor? ¿Quién es? ¿Es el traductor Google? Madre mía, puto a mismo. Vale, no. Entonces este como que es el mundo onírico, ¿no? El mundo de los sueños o algo así. Este mundo es muy raro. Mary, la puta. Mary, la puta está en un mundo muy raro. Muy raro. Mary, la puta. No, 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 no. O sí, bueno, ya te deja a ti que eres tú el que se ha pasado al juego y sabes las cosas que hay que hacer buenas. Vale, las cintas. El que acepta. Corre puta. Phone de tape. Si puedes traducir un poquito que sea, pues ya. Bueno, encontramos una cinta de cassette. Y esto que veis aquí, esto que veis... Esto que veis aquí. Esto que veis aquí. Esto que veis aquí. Esto que veis aquí. Es como encontrar un cartucho de marquina de arcades de juegos. Una Game Boy. Como si fuera una... ¡Es una Game Boy! Que luego esto más tarde se convierte en minijuego. Pobre Tomás, tener que aguantar a nosotros sin normalidades. Pues sí, básicamente. ¿Sabes? Ahí trabajando. No, no. Sí. Te has pasado cinco noches en un día, pero ¿no has podido dormir o qué? No, me he pasado cinco noches en diez segundos. Es muy fácil. ¿En diez segundos? Hay una forma de hablar, ¿vale? Ah, bueno, ya, obviamente. Pero la sexta noche del infierno. ¿Pero cuánto has tardado? Más de 20 minutos, seguro. Y esa dormista. La dificultad, que haya poca dificultad son malos, ¿eh? A mí me gusta un poco... La primera noche. Vale. La primera noche le toca a este hombre. Toma. Verás. Yo te... Verás. Él está así bueno. Venga. Verás. Gente, no prometo nada, ¿eh? Tú dile lo que hacer, Tomás. Que... Él es el rey de Fana Freddy. Él sabe. Claro. Sabe cosas. Juguetes y tal. ¡Lol! 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 Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me... Vale, tienes que hacer que la noche vaya más rápida. Así que mira el cassette. Mira. ¿El cassette? Baja. Baja, baja, baja. ¿En lo azul? Baja, ¿en lo azul? Lo azul, lo azul, lo azul. Da rabia, rabia, rabia. Dale play. Dale play, play. Eso ya que la noche vaya más rápido. Y vuelve. Vuelve, 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 vuelve. ¡Muera! ¡Oh! El bicho. ¡Lol! 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 ¡Eh! ¡He oído un ruido! ¡Míralo! Míralo ahí. El puto. Cuando la música se pare, vuelve a la cinta de casete y rebobina. Dinos tu experiencia. Me están follando bien en el culito y... No he traído suficiente vaselina. Vaselina... ¡Eh! Uy, 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 uy. No, no le digan nada. En plan... Me voy a pegar un bicho. ¡No! ¡No! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! La cara, miren la cara. ¡La cara, la cara, la cara! ¡No, la cara! ¡La cara, la cara! ¡Mierda, tío! Madre mía, te ha comido la polla la rata, tío. Hijo de puta. ¿Podría decir que la rata ha salido del armario? Sí. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué puede ser? A ver, chavales... Tomás, comenta a los... A los... A los Willy. Pues bueno, Ángel... ¿Han se enfrentado a Raz en su bailecito? ¿Su bailecito? Se ponía en plan... Es que baila, tiene por ejemplo... ¡Eh! Le he dado pistas y... ¿La ha conseguido? Madre mía, Ángel. Ángel está tenso. Yo lo noto tenso. Sí, sí, estoy tenso, ¿eh, chavales? Es que... La juvenilidad es difícil. Tú sueles jugar al juego de terror. ¡No! Por aquí, míralo. Míralo. ¡Qué ratilla, eh! Un pillín, estoy siempre saliendo del armario. Siempre saliendo del armario. Madre mía. Siempre jugando al Minecraft, como Willyre. Es que es un ratillo, tío. Me encanta ese ratillo. En plan, todo lo terrorífico que pienso de él, cuando digo ratilla, se me pasa. Mira, mira, mira para los lados. No te he nunca mirado... ¡Eh, míralo! ¡Otra vez del armario, eh! Me tienes que hablar en plan... Vale, son las cuatro, chavales. Las cuatro, las cuatro. Falta una horita. ¿El casete? No, una hora real del juego. No, no, está sonando todavía. Ah, vale. Vale, vale, Ángel. El proazo, el proazo. El proazo. Míralo. Míralo, mira. Uy, uy, uy. Míralo, madre mía. Vale, dale, dale. Ahí. Atrás. Y observa. Joder, tío. Por eso no juego a los putos con juegos de terror, porque se pasa muy mal. ¡Ha entrado, ha entrado, ha entrado! ¡Ah! ¡Botito! ¡ Stanley! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Está nervioso. ¡Eh! 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 ¡L'acquaa, camā, la camā, la camā, la cama! Búscalo, búscalo. Lo busca y te sale. Vale, salte, salte. Sálte, salte. i See, izquierda, mirá, sfmm. ¡A la izquierda! Ah, la izquierda, mirá. No, me lo tomo, me hace escuchar un ruido de madera. De madera. Cuando escuches ruido... Tíralo Tíralo, míralo Joder, tío Puto rata de mierda ¿Potina la cola más larga de tú? ¿La has visto? ¿Y yo? ¿Venía a cuatro metros? ¿Y hubo se la ha jugado? Uff, uff Qué tensión, ¿eh? Lo he hecho dos veces, chegales Vale, señor rat Vale Ya vas a caer, tío Sí, pero me estás jugando al Minecraft Déjanos en paz Puta rata A construir un bloquecito de madera ¿Quién hace la noche a dos? Yo no Hablando de bloquecitos de madera Hostia, tío Me lo compré cuando tenía doce ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Mira, lo son las cinco Pero mira, pero mira, mira, mira Pero, ¿a qué hora? Amanecer a las seis Ah, venga, que tiene que amanecer Claro O sea, que todavía me queda una hora No, no, una hora ¡Eh! Menos, menos Pero poco ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Lol! ¡Joder! ¡Lol! Eso te gustó, ¿eh? Me ha encantado ¡Lol! ¡This is... ¡Lol! ¡This is... ¡Lol! Me mata, me mata Es que es muy bueno Es muy bueno ese vídeo Madre mía ¡Oh! Vale Ángel ¡Oh! Es la Merida ¡Puta! ¿Quién sigue? Yo, yo, yo ¿Dónde voy? Para arriba, para arriba ¿Arriba, no? Sí, sí, está grabando ¡Oh! La otra es más puta ¡Las putas del barrio! ¿Qué dice? Eh... Esto es parte de la historia Así que no... Tú quieres pasar ya al lío, ¿no? Nada, lo traduciré Aquí hay un... Póster, si no me equivoco Sí ¡Oh! Mira a tu amigo ¡Hola, niño! Me llamo Rat Eh... Nice to meet Eh... Sí, la Rat Bueno, oye, yo te digo ya Lo que dice claramente Eh... Básicamente Eh... ¿Juego con él? ¿Al escondite? Sí, sí O sea, entonces ¿Le recomiendas a la audiencia infantil Que si te encuentran un hombre Que le dice de jugar al escondite Le digan que sí, ¿no? ¡Hola, niño! ¿Qué pasa? ¿Quieres caramelos o jugar al escondite? Eh, tenía una gata Vale, mira No sé qué Vale, eh... Escóndete en un armario Vale, vale ¡Fran! ¡La putita! Vale Tenemos que esconderte en el bicho ese Que si no, seguro que estás de Screamer Sí ¿Y el tío este qué dice? Eh, eh... No... Ese es su padre Es nuestro padre, ¿no? Sí ¡Hola! ¿Te está pasando bien? Eh... No sé, ¿vale? Ya voy a poner las traducciones ahí Y ya lo entenderemos todos ¿Ha dicho hermano? Vale, vete para la izquierda No, no, no No me voy a arriesgar a hablar con nadie Ahí Eh... Sí, sí Madre mía Se ha parado la grabación, eh Madre mía Qué buen portátil tengo Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Eh... Tengo que despedir de esta forma Porque la siguiente La despedida justo no se grabó Y bueno En el siguiente capítulo Veremos a un nuevo personaje con nosotros El... Bueno, no voy a decir su nombre todavía Quiero que sea especial Así que bueno Espero que os haya gustado No olvidéis dejar un like Y hasta la siguiente Soy Anad Solo te quería decir Dejar tu comentario mirando sobre el vídeo Y me estarás en las redes sociales de mi amo Hasta la siguiente